Háblame, en China bailan choque, ¿sí o qué? Todas las mujeres bailan chichoki No, ¿cuál chichoki? Primo, choque Ah, choque, sí, chichoca Hoy lo puede, mi fight Chocamelo, mami, chochocame Chocamelo, mami, chochocame Chocamelo, mami, chochocame Chocamelo, mami, chochocame Dale, chócalo a los martillos Y me escudo los calzoncillos Venga, pues, para acá yo pillo Venga, pues, para acá te ensillo Pareces un arquero cuando se alita pa'l corner Pero detrás de ti lo que me inspiras es Warner Chocame ese culo, solo choque, no me toque Tú tragas canzones, estás haciendo que me provoque A todo el mundo le encanta esto, es pa' que sea el boro Tiene hasta los salseritos, estás grabando salsa, choc Siente cómo te respiro Date ready pa'l güiro Ese cagadero es mío Ahí pongo el ojo, ahí pongo el tiro Ella si lo choca, esa vieja es como loca Le gusta que cuando la choque le meta el dedo en la boca Le meta el dedo en la boca Y que me ponga como loca A ella la conocí En la discoteca Bailando el choque la vi A la muy coqueta El choque se baila por mi casa y en tu casa Hasta las diez de la mañana Tú quieres que me pegue y te choque a ti Ey, que te choque a ti Yo no es choco, tú soy choca Yo soy chiqui y tú eres choca Chiqui choca, chiqui choca Chichoki, na chichoca What's up, que me pica por aquí Boom, chiqui bam, boom, bang ¿A dónde? Chiqui, choca Chiqui cho, chiqui cho, chiqui choca Chiqui cho, chiqui choca Chiqui bam, chiqui bam, bang Este son y estuvar los farandulay Qué cosa loca Chichoki, chichoca Chiqui cho, chiqui cho, chiqui choca Mantenga y te cojo, te apetó, te llevó y te cojo y te sacó Pim, pom, pim, pom Blay, blay, chiqui blay, blay, blay Llegaron los farandulay Chocamelo mami, cho, chocame Chocamelo mami, cho, chocame Chocamelo mami, cho, chocame Chocamelo mami, cho, chocame Choca, 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 choca Chichoki, na chichoki Siento la adrenalina cuando me martilla Su cadera me aniquila si se escucha el choque Choquemos, 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 choquemos Choquemos, 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 choquemos Chócalo, chócala, chócalo, chócalo, chócala Chócalo, 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 chócalo Se juntó a un granite malo y ajo le sale caro Rónense muchacha que ahora sí que la chocamos Esta está pegado y se baila chocado Chócame de frente que me tiene enamorado Ahora siente el kit, chócamelo aquí Ya está preparada, dale one, two, three Cómo fue mami, de gusto es pa' ti El bloque de Sacha Gerson y tú así cambié A ella la conocí, en la discoteca Bailando el choque la vi, a la muy coqueta Yo no choco, tú soy choca Yo soy chiqui y tú eres choca Chiqui, choca, chiqui, choca Chichoki, na, chichoca Yo habito el bloque Más de baipro de un day Dímelo, produce Yo Lo farán du lai Oye Blah, blah, blah El bloque de 18 Las firma Choc and day Si can g Jerson y Stuart Lo farán du lai con el mandingai Lo del choque and day El bloque 18 Chichoga Yeah Jerson day Yeah To day Bloque and day Yabinday, teuday, si can yai Yabinday, teuday, si can yai Bzware baseball decir ру